Amor Amor Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor Amor. Es hora de cambiar la forma en la que tu pareja se maneja contigo en la cotidianeidad. Porque lo que parece tener menos importancia termina siendo un grave problema. La cortesía es tan fundamental como cualquier otra cosa. Es atención, amabilidad, reconocimiento y agradecimiento. Cambia a partir de este momento esas formas negativas que corrompen la paz en tu vida. Realiza esta poderosa invocación al candombero huacatiupendo para la felicidad en la pareja. Y verás tantas mejoras que no lo podrás creer. Sigue hasta el final del video y no dejes pasar esta oportunidad. Comencemos. ¡Gracias por estar aquí! ¡Guacatiupendo! ¡Guacatiupendo! ¡Candombero que tiendes lazos entre Messi y Niota! Trae para mí la alegría y la armonía que se fueron apagando en la cotidianeidad Enciende en mi persona amada el gozo de la compañía y el amor Enciende la conciencia de la vida y el respeto delicado por quien con tan buen trato le ha cuidado Huacatiupendo, huacatiupendo, candombero que tiendes lazos entre Messi y Niota Te suplico que me escuches y atiendas esta petición Que las estrellas te escuchan, que el cosmos te reconoce como parte de la divina creación Ayúdame en este momento triste y agotador Nunca imaginé que siendo su gran compañero o compañera Fuera objeto de tanto destrato, indiferencia, distancia Ayúdame a recuperar eso que se perdió Ayúdame a sanar lo que se haya herido Que se encienda lo que se esté apagando Porque le amo con todo el corazón Y sufro No le hace ninguna justicia a nuestro amor Huacatiupendo, huacatiupendo Huacatiupendo, candombero que tiendes lazos entre Messi y Niota Te suplico Haz sonar la cuerda de tus tambores Que no se queden sin oírte los temores Que no se queden sin oírte las malas horas Que no se queden sin oírte mi persona amada Esa que parece ya no oír nada más que a sí misma A sí mismo Despiértale 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 Que parece no escuchar nada Nunca me da las gracias por mil gestos de amor Nunca me demuestra Que valen algo mis atenciones para él Para ella Y yo que me quedo en suspenso Y ya no quiero más Despiértale, despiértale O si no, quizás Cuando despierte Ya no habrá tiempo Y me perderá Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz rodar el tiempo a mi favor Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Trae para mí La alegría y la armonía Que se fueron apagando en la cotidianeidad Enciende en mi persona amada El gozo de la compañía y el amor Enciende la conciencia de la vida Y el respeto Delicado por quien Con tan buen trato Le ha cuidado Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Que me escuches Y atiendas esta petición Que las estrellas te escuchan Que el cosmos te reconoce Como parte de la divina creación Ayúdame En este momento triste y agotador Nunca imaginé Que siendo su gran compañero O compañera Fuera objeto de tanto destrato Indiferencia Y a distancia Ayúdame a recuperar Eso que se perdió Ayúdame a sanar Lo que se haya herido Que se encienda Lo que se esté apagando Porque le amo Con todo el corazón Y sufro No le hace ninguna justicia A nuestro amor No le hace Ninguna justicia A nuestro amor No le hace ninguna justicia A nuestro amor Guacatiupendo Guacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz rodar el tiempo a mi favor Haz rodar el tiempo a mi favor Haz rodar el tiempo a mi favor Guacatiupendo 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 Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz sonar la cuerda de tus tambores Que no se queden sin oírte los temores Que no se queden sin oírte las malas horas Que no se queden sin oírte Mi persona amada Esa que parece Ya no oír nada más que así Despiértale 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 Guacatiupendo Guacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz sonar la cuerda de tus tambores Que no se queden sin oírte los temores Que no se queden sin oírte las malas horas Que no se queden sin oírte mi persona amada Esa que parece Ya no oír nada más que así Despiértale 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 Amén 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 Para que esta oración milagrosa Se impregne completamente de tu voluntad Para que no tenga dudas ni una sola Y para que llegue A tu persona amada Repetiremos la petición una vez más Comencemos Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi y Niota Trae para mí la alegría y la armonía Que se fueron apagando en la cotidianeidad Enciende en mi persona amada el gozo de la compañía y el amor Enciende la conciencia de la vida Y el respeto delicado por quien, con tan buen trato, le ha cuidado Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi y Niota Te suplico Que me escuches Y atiendas esta petición Que las estrellas te escuchan Que el cosmos te reconoce como parte De la divina creación Ayúdame en este momento triste y agotador Nunca imaginé Que siendo su gran compañero o compañera Fuera objeto de tanto destrato Indiferencia Distancia Ayúdame a recuperar eso que se perdió Ayúdame a sanar Lo que se haya herido Que se encienda Lo que se esté apagando Porque le amo Con todo el corazón Y sufro No le hace ninguna justicia a nuestro amor Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz sonar la cuerda de tus tambores Que no se queden sin oírte los temores Que no se queden sin oírte las malas horas Que no se queden sin oírte Mi persona amada Esa que parece Ya no oír nada más que A sí misma A sí misma Despiértale 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 Que parece no escuchar nada Nunca me da las gracias Por mil gestos de amor Nunca me demuestra Que valen algo mis atenciones para él Para ella Y yo que me quedo en suspenso Y ya no quiero más Despiértale Despiértale O si no Quizás Cuando despierte Ya no habrá tiempo Y me perderá Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz rodar el tiempo a mi favor Huacatiupendo 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 Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Trae para mí La alegría y la armonía Que se fueron apagando En la cotidianeidad Enciende en mi persona amada El gozo de la compañía Y el amor Enciende La conciencia de la vida Y el respeto Delicado Por quien Con tan buen trato Me ha cuidado Huacatiupendo Huacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Que me escuches Y atiendas esta petición Que las estrellas te escuchan Que el cosmos te reconoce Como parte de la divina creación Ayúdame En este momento triste y agotador Nunca imaginé que siendo su gran compañero o compañera Fuera objeto de tanto destrato Indiferencia, distancia Ayúdame a recuperar Eso que se perdió Ayúdame a sanar Lo que se haya herido Que se encienda Lo que se esté apagando Porque le amo Con todo el corazón Y sufro No le hace ninguna justicia a nuestro amor No le hace Ninguna justicia A nuestro amor No le hace ninguna justicia a nuestro amor Guacatiupendo Guacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz rodar el tiempo a mi favor Haz rodar el tiempo a mi favor Haz rodar el tiempo a mi favor Guacatiupendo 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 Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz sonar la cuerda de tus tambores Que no se queden sin oírte los temores Que no se queden sin oírte las malas horas Que no se queden sin oírte Mi persona amada Esa que parece Ya no oír nada más que así Despiértale 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 Guacatiupendo Guacatiupendo Candombero que tiendes lazos Entre Messi Y Niota Te suplico Haz sonar la cuerda de tus tambores Que no se queden sin oírte los temores Que no se queden sin oírte las malas horas Que no se queden sin oírte mi persona amada Esa que parece Ya no oír nada más que así Despiértale 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 Amén 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 Gracias querida amiga Querido amigo Por acompañarme hasta el final de esta oración Muchísimas gracias Amén 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 Gracias.